Máquina de hacer dinero Voy a hablarles de su vida y de la travesía que el joven cruzó Amo a su esposa y su hijo, siempre lo decían con mucho honor Pesa mucho su partida, recuerdo aquel día que lo confesó No me arrepiento de nada, cuando hago las cosas muy seguro estoy Lo que si me pesaría es dejar a mi hijo y no verlo crecer Pero si eso sucediera yo desde allá arriba lo de proteger